Bien, esta reunión que tuvimos esta tarde con el equipo que conforma las distintas dependencias internas de la carrera de Derecho, como ser la Dirección Académica, la Dirección de Investigación, la Dirección del SIDUPE, el Centro de Investigación del Derecho, la Dirección de Extensión y las coordinaciones que trabajan con estas direcciones, ha sido una importante innovación que estamos implementando a partir de hoy, reunión de rendición de cuentas del semestre que acabó. Cada uno explicó el avance de sus tareas, de sus trabajos, conforme el POA presentado. Y hoy se hizo la rendición de las actividades conforme ese POA, como entre lo previsto y lo practicado, Eso fue el motivo de esta reunión de todas las áreas que corresponden a la actividad misional de la carrera de Derecho. Además de eso, presentaron todos su POA para el segundo semestre. Este grupo de los titulares de la dependencia interna con el decano hace posible que analicemos grupalmente todas nuestras actividades, determinar cómo está el rumbo de cada una de nuestras tareas y hacer una especie de evaluación. Y es muy importante porque eso hace que la carrera de Derecho implemente un mecanismo de compartir las ideas, los trabajos, las experiencias, las innovaciones y además de eso, permite una suerte de seguimiento, una suerte de rendición de cuentas mensual. Y eso fue el propósito de esta reunión.